como estan gente hoy estamos aqui con otro video esta vez vamos a hacer un arpón hawaiano como el que hizo llegar mas para esto vamos a ocupar este tubito no se como se llame los tubos estos pero yo lo he pintado ligas de estas gordas y nada mas y esto que son las noches yo ya le afile la arpón bueno no tanto pero ahora se la voy a afilar y pues vamos a hacer el arpón hawaiano primero vamos a romper una liga y de esto va a quedar como un ganchito se lo muchamos estan sin ganchitos esto va a ser como lo que va a lanzar el proyectil que en este caso van a ser estas esta brocheta y vamos a con otra liga con otra liga vamos a amarrar esta si no importa que tenga los ganchitos esta nada mas es para amarrar esto esto lo vamos a poner así así y ya de cuenta como si ya estuviera solo falta amarrar ya lo estoy amarrando como estas ligas estan muy gruesas casi no las puedo amarrar porque se me resbala no se no se si se esta viendo pero a veces aquí un huevo y ya estuviera hecho nuestro arpón hawaiano solo solo faltaríamos echar los sobrantes de esta liga que amarramos y ya estuviera ahora yo con este voy a hacer otro pero ya en otro no se lo voy a poder mostrar es como un boligrafo o lapicero lo tenemos que desarmar y mochar por donde sale la punta que va a quedar así plano y aquí se lo vamos a amarrar pero en otro video se lo voy a enseñar entonces vamos a al el campo de tiro bueno ahí están nuestros objetivos es superman este creo que es flash linterna verde y super maravilla aquí tenemos nuestra pun nuestra bala le vamos a empezar a pirar aquí le atravesaba flash vamos a hacer otro tiro vamos a hacer otro tiro esto nos serviría para cazar animales es de supervivencia es un arpón de supervivencia podrá matar ardillas pájaros pescados y pues a ver si le sirve estaría en un caso de supervivencia vamos a otro tiro aquí ha atravesado en medio de los dos vamos a hacer otro disparo aquí ustedes pueden hacer su su arpón con su nombre o le pueden poner figuras calgamonías o lo que ustedes quieran vamos a tirarles esa no la he tumbado pero le pegué la linterna verde vamos a tirarle un ultimo y hasta aquí le pongo el video bueno si esta gustado el video pueden regalarme un like compartirlo comentarlo hasta la próxima y hay hijos vamos a dejarlo hasta luego Hasta la próxima.